Un adolescente deberá escapar de algo que la persigue por toda la casa, las cosas se pondrán peor cuando descubra de quien se trata, esto es... La casa silenciosa Al inicio de esta película conocemos a Sarah, una chica adolescente con una vida normal, Sarah se pasea por el jardín de la casa del lago, en eso llega su padre y le dice que guarde las herramientas para que no se mojen, también que un chico le escribió en su perfil de Facebook, mostrándose un poco celoso. Después conocemos al tío de Sarah, Peter, el tío le pregunta a Sarah donde estaba y ella le dice que estaba en el jardín porque tenía un poco de dolor de cabeza, el tío Peter les quiere enseñar un problema que encontró en la casa, ya que el motivo de ellos tres en la casa del lago es repararla y limpiarla porque la van a vender. El tío Peter le enseña a su hermano Josh que hay un hoyo en la pared, Josh le hace un hoyo más grande y se da cuenta que la pared está llena de moho, diciéndole a Sarah que se aleje un poco porque no quiere que respire el moho. Josh le toma una foto para que el seguro cubra los gastos. Josh, el papá de Sarah, se dirige hacia el sótano para ver hasta donde se extiende el moho. El tío Peter asusta a Sarah, diciéndole que eso le gustaba cuando era una niña y que no puede creer cuánto ha crecido. El papá de Sarah le grita que necesita la lámpara y Peter se va. Sarah escucha que tocan la puerta, abre y es Sofía, una amiga de la infancia de Sarah. Sarah se disculpa porque no la recuerda. Sofía le pregunta por qué no tienen luz y Sarah le dice que es porque unas ratas mordieron los cables de luz. Sofía le pregunta a Sarah, hace cuánto que no venía a la casa del lago y Sarah le dice que hace años que no venía y que solo vinieron porque se metieron a robar y la están arreglando porque la van a vender. Sofía le dice a Sarah si recuerda cuando jugaban a maquillarse, pero Sarah no recuerda nada de eso. Sofía le dice que tiene un montón de fotos de ellas, pero necesita buscarlas. Sofía la invita a salir más tarde y Sarah acepta. Sarah cierra la puerta con llave y prende algunas velas para que tengan más luz. Peter necesita ir al pueblo por algunas cosas que necesitan. Sarah y su padre se quedan solos, pero Sarah vuelve a escuchar que tocan la puerta. La abre pero no hay nadie. Cierra con llave y escucha unas pisadas arriba. Su papá le pregunta qué hace y ella le dice que escucha ruidos arriba. El papá le dice que son ratas, pero ella dice que no se escucha como ratas. Y el papá decide echar un vistazo. Sarah lo acompaña y entre los dos buscan qué ocasionó los ruidos. Sarah se asusta y le dice que no es gracioso. Continúan buscando y su padre encuentra unas fotos en el cuarto de Peter. Sarah le pregunta qué es eso y su padre se pone muy nervioso y que no es nada. El papá las esconde y continúan buscando. Su papá la regaña porque no ha empezado a empacar las cosas de su cuarto. Ella le dice que comenzará a recoger. El papá le dice que ahorita vuelve y Sarah comienza a limpiar. Pero escucha un ruido nuevamente. Le grita a su papá, pero él le dice que es él. Sarah escucha un golpe en la pared. Le grita a su papá, pero él ya no contesta. Se le hace raro que ya no conteste y comienza a buscarlo. Entra a uno de los cuartos, pero no lo encuentra y continúa buscando. Pero a Sarah le cierran la puerta y corre aterrada hacia abajo. Intenta abrir la puerta principal, pero está cerrada y no está la llave. Corre hasta la puerta trasera, pero también está cerrada con un candado. Busca algún cuchillo, pero no encuentra. De la desesperación, intenta arrancar la madera que cubre la ventana, pero no puede. Sarah escucha que alguien viene, se esconde debajo de la mesa. Y el tipo que la está persiguiendo se para a un lado de ella. Sarah aguanta lo más que puede, pero el tipo que la persigue la agarra de la pierna. Y Sarah corre gritando hacia el segundo piso. Llega hasta un cuarto y se encierra. Atranca la puerta, enciende una lámpara para buscar una salida. Y su padre le cae encima. El intruso lo había escondido ahí. Sarah está muy asustada, porque piensa que su padre está muerto. Pero se da cuenta que su papá está vivo. Y decide buscar ayuda. Toma las llaves de su bolsa y le dice que volverá pronto. Sarah quita el mueble de la puerta para salir. Abre con mucho cuidado para no hacer ruido. Baja por las escaleras hacia la puerta trasera, pero la llave no abre esa puerta. Dándose cuenta que esa llave es de la puerta del sótano y se dirige hacia el sótano. Baja con mucho cuidado y se da cuenta que el tipo que la persigue lleva tiempo viviendo en el sótano. En eso ve que el tipo que la persigue ya viene y se esconde. Muerta del miedo, espera hasta que se vaya. El tipo se va y Sarah sale para buscar la puerta de la salida. Pero el tipo la escucha y ella corre. Encuentra la puerta y el tipo cada vez más cerca. Sarah logra abrir y sale corriendo sin parar y sin mirar hacia atrás. Corre tan lejos como puede. Decide voltear y ve a una niña atrás de ella. Llega su tío Peter y Sarah le dice que tiene a su papá. El tío Peter no entiende nada de lo que está pasando. Su tío le pregunta cuántos hay dentro de la casa, pero Sarah le dice que no sabe. Peter cree que son ladrones y le dice que va a ir a buscar a su papá. Toma un arma y le dice a Sarah que se quede y cierre bien las puertas. Su tío entra a la casa, pero la puerta trasera de la camioneta está abierta. Sarah corre de nuevo adentro de la casa y cierra con llave. Le grita a su tío Peter, pero este no le contesta. Aparece Peter pensando que Sarah es el ladrón y casi la mata. Regañándola por no quedarse en el auto. Sarah le dice que el ladrón entró al auto. Peter le pide la llave para salir, pero Sarah está aterrada y no lo deja salir. Peter le dice que le enseñe dónde dejó a su padre. Sube en las escaleras llegando a la habitación donde está su papá. Pero ya no está su papá, Sarah le dice que se lo llevaron y continúan buscando. Peter encuentra fotos en el piso, como las que encontró el papá de Sarah anteriormente. Sarah le pregunta a qué encontró y Peter se pone nervioso guardándolas. Diciéndole que es basura y suben hasta el tercer piso. Peter le dice a Sarah que esa luz no estaba prendida antes y la revisan con mucho cuidado. Sarah le dice a su tío que se lo llevaron y en eso la luz se apaga y se escucha un golpe muy fuerte. Sarah toma una cámara que había ahí para usar el flash y ver en la oscuridad. Y logra ver la niña que ya había visto anteriormente y también se le aparece un loco. Se enciende la luz de nuevo y ella se esconde debajo de la mesa de billar. Ve los pies de dos hombres que le están tomando fotos a la niña que vimos anteriormente. Sarah está muy confundida porque no sabe qué pasa. También ve cómo arrastran a su tío Peter inconsciente. Sarah toma el arma de su tío y los persigue para ver dónde llevan a su tío. Comienzan a bajar las escaleras pero el intruso ya viene y Sarah le dispara pero no le da ningún tiro. Corre y se esconde bajo la cama. Voltea y mira a la niña que la jalan de los pies. Sale debajo de la cama y la casa ya tiene luz de nuevo. Sarah mira que la cama comienza a llenarse de sangre y se encierra en el baño. Todo comienza a llenarse de sangre y el intruso rompe la pared. Sarah está muy confundida porque no sabe qué sucede. Pasa el intruso con la niña pero no le hacen nada a Sarah. La cabeza está a punto de explotarle y de repente vemos a Sofía y le da una llave. Sarah encuentra a su padre amarrado diciéndole a Sofía qué fue lo que le hizo a su padre. Sarah le dice que por qué les hace eso. Sofía le entrega una caja diciéndole a Sarah que ella tiene la llave. La abre y la caja tiene fotos de ella cuando era una niña. Vemos cómo entra el intruso arrastrando a su tío Peter. Pero en un cambio de cámara vemos que el intruso siempre fue Sarah quien desarrolló un trastorno disociativo. Debido a los abusos que recibía de parte de su padre creando una doble personalidad. Sarah y Sofía siendo la misma persona. Sarah le dice a su padre si quiere jugar con ella como antes. Su papá le dice que nunca le haría daño pero Sarah le dice que miente reclamándole todo lo que le hizo. Su padre convence a su otra personalidad de soltarlo. Cuando lo suelta su papá le pega diciéndole que ella tiene la culpa. Pero su hermano Peter le dice que la deje tranquila. Y Josh le dice que se calle y disfrute del espectáculo como siempre lo hizo. Sarah golpea a su padre con un martillo hasta matarlo. Y luego sigue con su tío pero él le pide perdón por no defenderla cuando era una niña. Y ella lo deja vivir. Por eso cuando vimos que Peter y Josh encontraran fotos tiradas se ponían nerviosos. Eran de Sarah cuando era tan solo una niña. También con tantos recuerdos dentro de la casa como las fotos, la caja roja. Fueron el detonante para que Sarah recordara a Sofía. Quien fue creada por Sarah para que recibiera el abuso por parte de su papá. Y así protegerse de alguna manera. Y bueno hasta aquí termina esta película. Antes de terminar quiero agradecer por todo el apoyo que he recibido últimamente. Que para mi ha sido muy importante. Y si te ha gustado este video no olvides dejar tu like. Suscríbete para que no te pierdas de un próximo resumen. Un abrazo. Bye.